¡Hola amigos de Tezcatec! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les vengo a compartir las últimas filtraciones y rumores que tenemos de los tan esperados Xiaomi Mi10T y Mi10T Pro Dos teléfonos que sí que van a venir con mucha potencia y obviamente se espera que lleguen a buen precio Así que vamos a comenzar Bueno amigos comencemos hablando sobre el diseño que van a traer estos dispositivos Estas imágenes las tenemos gracias al usuario de Twitter, Jab His Check, no sé si lo mencioné muy bien En pantalla les va a aparecer el tweet para que vayan y visiten a este usuario Aquí debajo también les voy a dejar el link en conjunto con un artículo con toda la información que les estoy compartiendo en este video Pero como pueden ver el diseño de estos Xiaomi Mi10T va a ser muy parecido al que vimos en los Vivo X50 y X50 Pro Pero como pueden ver en la parte trasera de estos teléfonos vamos a tener un módulo de cámaras bien grande encabezado por un sensor principal El cual en el Vivo X50 Pro tiene tecnología de estabilización y posiblemente en estos Xiaomi Mi10T y Mi10T Pro también tengamos una tecnología de este tipo Ya debajo de este sensor vamos a tener tres sensores más en conjunto con el Flash LED Y ya entrando un poco más en detalles técnicos el sensor principal del Xiaomi Mi10T Pro O sea ese sensor grande del cual hablamos anteriormente sería de 108 megapíxeles Y ya en el caso del Xiaomi Mi10T que es el hermano menor con características recortadas En este tendríamos un sensor principal de 64 megapíxeles Ahora bien gente ya hablando sobre la pantalla que va a ser uno de los puntos característicos de estos teléfonos En estos tendríamos pantallas LCD con tasa de refresco de 144 Hz O sea que vamos a tener una experiencia bien fluida a la hora en que utilicemos este dispositivo Y ya hablando sobre los internos hasta ahora se conoce que el Xiaomi Mi10T Pro va a venir con el Snapdragon 865 Plus Que es el procesador más potente que tenemos ahora mismo en el mercado por parte de Qualcomm En el caso del Xiaomi Mi10T vamos a tener el Snapdragon 865 acompañado de 8 GB de memoria RAM Ahora bien si nos dirigimos al apartado de la batería hasta ahora se conoce que estos tendrían una con capacidad de 5000 mAh Pero aún se desconoce la velocidad de carga que estos tendrán Y bueno gente estas son las últimas filtraciones y rumores que tenemos de los Xiaomi Mi10T y Mi10T Pro ¿Qué opinan ustedes de estas primeras filtraciones y también del diseño que van a traer estos teléfonos? Déjenlo aquí debajo en los comentarios y no se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal Ya que diariamente estamos compartiendo interesante contenido sobre el facilante mundo de la tecnología Así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!